Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a tu canal favorito, Planeta Verde Televisión y hoy traemos por fin, por fin, por fin, llegó este horno a 12 voltios que tanto me habéis preguntado en redes sociales ¡Vamos con ello! Horno a 12 voltios para camping, camper, vehículo y camión os voy a contar un poco la historia de cómo ha venido a Burgos este horno, porque ha sido larga en torno a febrero tenía que ir a comprar este gadget o esto para ir al camping, lo tenía bien claro lo pedí en una tienda que se llama frugo.es, que es una tienda online internacional y pasaron mes y medio y jamás llegó y tuve la suerte que lo reclamé y el dinero me lo reembolsaron porque lo pagué por Paypal y ya en torno al mes de abril, si va medio mes de abril, pues lo pedí a la empresa que lo vende internacionalmente la marca como tal no lo vende, lo pregunté a ellos directamente, se llama Forza Sports a ver si consigo el enlace en un próximo vídeo porque haré vídeos cocinando con esto y ha tardado casi seis semanas, con lo cual, bueno, pues ha habido dos pedidos uno que no tuvo éxito y este segundo que me ha llegado, estamos hoy a 30 de mayo me llegó pues tal que antes de ayer y básicamente, bueno, pues voy a abriros para que veáis que es lo que trae viene, como veis, no tiene caja, una bolsa, aquí lo veis lo retiro lo importante lo importante es un horno a 12 voltios con toma de mechero existe versión con toma de pared de corriente en alterna pero es a 110 voltios, la corriente americana y con enchufo americano con lo cual dije, no, mejor a 12 voltios que es un estándar internacional porque tiene que poner un convertidor de 110 a 120 más el convertidor, bueno, de enchufo serán más trastos cuando tenemos una opción de 12 voltios también existe una versión más grande para que cocinéis ya comida para tres o cuatro personas o más, que ocuparía el doble prácticamente, una incluso también que es una mochila que se acoge todo, bueno, no tiene más que como veis la toma de mechero esto es una tela, esto está en varios colores, creo que está en negro, en verde, en rojo y creo que en amarillo y no tiene más que, como lo veis, una cremallera lo voy a abrir aquí, que lo veáis, una cremallera y lo voy a abrir dentro viene, esto venía dentro, un recipiente de plástico un pequeño libro de instrucciones y de recetas americanas, lo voy a leer luego, me meto en las gafas y luego viene la parte importante, es que es esta superficie, que es la que calienta el horno este este horno se calienta a una temperatura de 165 grados, repito, 165 grados con esta superficie esta superficie, o este calentador, consume sólo 45 vatios, no más, en las pruebas que he hecho antes me ha dado un consumo de 36 vatios reales, aquí lo vais a ir viendo en este pequeño vídeo que probamos para calentar una comida, vale, y bueno, en el mercado, en el mercado parecido solo existe otro modelo, parecido podría llamarlo algo, sino con la misma finalidad cuatro, nos llama el ROAD PRO, ¿por qué no comprarme ROAD PRO? el ROAD PRO aparte sería un poco más caro, esto me ha costado en torno a 45 euros ya con envío, pues el ROAD PRO sólo admite bandejas de aluminio dentro, es más rígido y no admite por ejemplo, por ejemplo admite, veis, cristal PIRX o cualquier recipiente de cristal con plástico, admitiría también esto, lo vamos a ver ahora en las instrucciones porque viene bien indicado y básicamente no me gustaba por ese motivo, porque te constriñía todo a ese tipo de bandejas que no sé si son de un uso o dos, no lo sé, creo que son de un uso con lo cual, si aquí tienes que tener una pila de bandejas de aluminio para cocinar, no, menos que la pena yo aparte he comprado este recipiente, también es de la marca PIRX original, pero vale cualquiera que valga para horno, vale, no hay ningún problema, podemos meter, lo vamos a leer las instrucciones, porque me voy a poner las gafas para leerlas y introducir lo que viene, las recetas las enseñaré, son muy americanas, con muchas salsas que por aquí no solemos ver, pero bueno, lo importante es qué tipo de colocación de comida se pueden hacer y qué recipientes podemos poner, este aparato sirve para qué? para calentar comida con microondas, podéis cocinar comida fresca y por supuesto comida preparada congelada, repito, calentar comida, lo típico, vos salís de campo y cocinéis en casa la comida, la lleváis fría en la nevera y aquí la calentáis, o en un camión, o en un coche, donde sea, o segundo, ya queréis cocinar, pues aquí estáis viendo vídeos de gente que cocina para churretones de este agrosor, aquí lo veis en este vídeo que os ponga aquí encima, pues eso, todo este tipo de cosas se pueden hacer, así que me pongo las gafas de cerca para ir leyendo, bueno, este es el, os decía, el manual, bueno, manual, la guía básica con las recetas, garantía de esto son dos años, lo pone por aquí, ahí lo veis, dos años de garantía, ahí lo veis, incluye 10 recetas americanas, pero bueno, y volvemos a leerlo, está en inglés, Quick Star Guide, un cookbook, lo importante, os decía, el tipo de contenedor que podéis poner aquí dentro, lo veis, una comida congelada, pero cocinada, directamente se mete todo, lo que veis, con caja incluida, no hay que abrir nada, aquí dentro lo metemos, y listo, ¿cuánto tiempo tardaríamos en hacer esto? dos horas, un recipiente de cristal, como este, aquí lo veis, el de aluminio, que os decía que solo admitía el Rav Pro, y por supuesto, uno de plástico con tapa de plástico, no este, porque estos no valen para cocinar, aunque ponga aquí que es para microondas, pues uno de este tipo, plástico con tapa de plástico, dura, ¿vale?, y también cristal, con lo cual tenemos aquí una variedad importante de, de tipo de recipientes a usar, aparte dice, pues los cuidados hay que tener, que no lo limpies con un spray, en fin, ni lo sumerjas, bueno, en el agua, son cosas lógicas, no sé, por ejemplo, habla de las comidas congeladas, las que ya vienen ya preparadas, por ejemplo, una lasaña, pues se podrían las a comprar congelada y hacerla aquí, entonces, cuando, en cuanto a comida congelada, dice lo siguiente, voy a intentar traducirla, no ventilarla, no sacarlo de la caja, es decir, hay que meterlo con caja incluida, o sea, tal como lo compráis, hay que ponerlo. Tipo de comida que se puede hacer, pasta, verdura, cocinar carne, esto ya hablamos de alimentos frescos, pizza, pone aquí, traduzco literal, sándwiches, y one pot mills, pues no sé exactamente cómo traducirlo, pero bueno, aquí las salsas típicas americanas, que mejor no comentar, estas que no usamos, pero aquí viene una serie de recetas importantes, aunque no sean recetas clásicas de nuestra cocina española, nos da idea poquitín de que se puede hacer, por ejemplo, el queso para dipear, el famoso con los nachos, no, aquí lo estáis viendo, que más se puede ver, por ejemplo, esto también, albóndigas, aquí lo veis, en inglés se dicen meatballs, las albóndigas también, que más, pechuga de pollo, la podéis aquí meter fresca, con patata y demás, se puede hacer, luego esta que quede como en la foto, eso es otro tema, burritos, esto ya no suena más, de la comida Tex-Mex, burritos, espindacas con queso, aquí podemos hacerlo con bechamel, lo mismo, que más, que más, que más, que más, vienen por aquí, raviolis, esto también suena, bueno, pues enchilada de fruta, fruta pae, pastel de enchilada, aquí lo veis, luego pollo, con salsa de tomate, y lo último, esto no son nada más, salchichas, también podemos cocinar aquí salchichas de las que compramos en el super, pues todo esto, bueno, hay más recetas, porque en internet hay más gente que lo, que esté cocina con esto, e incluso lo utiliza en casa, eh, en la publicidad que dicen, no yo, sino otro, un canal de televisión americana, eso es que, de televenta, hablan de que calentar aquí, calentar aquí dentro una cocina, una comida ya hecha, es más sano que en un microondas que estás, lo tienes un minuto, minuto y medio, dos, tiempos de cocción o de calentamiento, eh, para calentar una comida, estamos hablando de 20 minutos, calentar algo que ya está hecho, una comida fresca, a veces metemos una pechuga de pollo, con las patatas, con lo que fuera, hablamos ya de una hora, y la coge comida congelada, en torno a dos horas, es cocina lenta, claro, a veces que solo consume, 45 vatios, es que esto tarda, pues esta superficie, pues se va a calentar, con todo esto, este relleno de, que tiene aquí, plateado, pues evidentemente ya, lo que hace es refractar todo el calor de esta superficie, para que caliente, y repito, alcanza la temperatura de 165 vatios dentro, se puede abrir, no tiene interruptores esto, no lo tiene, la prueba que hicimos ayer, para calentar, calentar unas, una comida ya hecha, bueno, estaba, no estaba fría, eran unas empanadillas compradas, pues a los 19 minutos se paró solo, porque de repente, a ver si lo vemos aquí en el vídeo, de repente, pues el generador solar, pues, paró de consumir, porque todo esto hay que hacerlo, repito, se puede hacer en un coche, en un camión, o en el camping con el generador solar, yo aquí, la prueba que estáis viendo, pues se ha hecho con el generador solar, que ya conocéis, para camión, para camión, como hay que habría que hacerlo, pues, algunos que lo que tienes toma 24 voltios, pues supongo que habrá convertidores a 12 voltios, supongo que lo sabrá, entiendo que sí, y usarlo, y es algo que utiliza mucha gente que veas que, que viaja mucho, y que pasa medio, mucho, mucho tiempo en un vehículo, ya sea un camión, o un coche, sobre todo, si llevas la comida ya hecha de casa, pues es súper cómodo, porque lo calentan muy uniformemente, por ejemplo, lo clásico, calentamos, si Carmen Vuele ha calentado ayer, esas panadías en microondas, si me paso de la raya, si han aumentado 34 minutos, probablemente salga, y lo sabéis todos, que el problema de que microondas es que cuando calentas demás, la comida sale reblandecida, aquí no, entonces es el problema, que los tiempos de microondas, hay que contarlos mucho, porque la comidas a la rebondecida aquí no en el tipo de calor que genera esto es muy distinto el mercado como se ha dicho existen dos marcas esta que es jordó jake mini y el raw pro luego existen limitaciones en el express pero veis las fotos que es aquí pongo alguna y está la superficie de aquí parece con una especie de funda que se infla y yo lo vi y esto yo no lo veo prefiero llevar el original este es un diseño que lleva ya el mercado creo que dos años no es novedad no pero en españa yo creo que es el de los poquitos sino el primero que lo tiene porque es que ya te los digo que la empresa que lo fabrica en eeuu directamente no distribuye a ninguna empresa europea hay que comprarlo a un intermediario americano que te envía a europa en este caso forza sports vale y no tiene más aquí por las verificaciones de que el consumo son aquí lo ves 45 vatios no tiene más pues el cable pues será imagino que de metro no tiene más lo que tiene aquí es un pequeño led rojo para que a ver que tiene corriente y eso metes aquí la comida lo cerraríamos así y a esperar en función del tipo de cocina que tenemos escalantamos hablamos de 20 minutos cocinar una hora y ya no comida precongelada ya terminada que no hay que sacarla de él como os he dicho antes y aquí lo pone bien clarito no sacarla del recipiente o sea del envoltorio se pone tal como está pues vamos ya dos horas en principio haré más vídeos ya cocinando algo aquí arriba tengo el otro aparte que tenía otra vez que cocina por vapor pero éste lo ve mucho más práctico porque ya te calenta cocina fresca comida con comida que ya tengas hecha en casa lo típico que para los macarrones en casa al tupper lo metas en la nevera y allí con tiempo los calentas o los que viajáis en camión o en coche que vivís que vivís mucho tiempo al día estáis en el coche o en el vehículo por los temas de trabajo pues oye pues con la neverita lleváis la comida a casa fresca y aquí lo calentáis y divinamente saca lo bueno que te calenta muy uniformemente no deja la comida revandecida como un microondas y con un consumo explicó oficial 45 vatios y aquí nos ha dado un consumo de 36 aún menos o sea nada pues poderlo perfectamente ver con un coche inclusivo parado con el coche parado con la toma contar el contacto puesto para que la batería funcione y no se descargue con 36 vatios hombre si vais a estar más de una hora funcionando evidentemente hay que tener en marcha entiendo que la batería para que no se descargue pero bueno pero con un generador solar o perfectamente lo que puede hacer la gente y hay vídeos por ahí en youtube es lo deja mientras va conduciendo lo deja a una parca lo deja preparado engancha se tira a una hora de camino si es una comida fresca si no es media hora en la comida ya cocinada y luego para y mientras va conduciendo se va haciendo se va calentando y no hay problema porque como está el coche en marcha o el vehículo en marcha el camión pues no hay problema de batería así que bueno pues esto es lo que quería enseñaros es digamos una primera aproximación al nuevo tipo de de horno vale para camping repito en la camper funciona perfectamente entonces en la que la presión es tenéis toma 12 voltios por lo cual tan perfectamente pues tengo utilizarlo y os agarráis un horno eléctrico que el horno eléctrico pues claro un consumo tendrá entre 800 mil vatios o más y para así que tiene una batería muy muy grande muy muy grande aunque sean a gm que la que tenéis la gran mayoría pues para poder funcionar cuando todos tenéis la gran mayoría no todos una cocina de cocina de gas pues un horno eléctrico o microondas pues ese el esfuerzo energético es muy grande aunque es cierto que el microondas se utiliza poco tiempo pero el esfuerzo ya en la arrancada y el funcionamiento pasa cinco minutos de 800 vatios pues pues deja una batería bastante tocada no tocada sino que le drenar consumo teniendo esta opción y encima que estamos claro en unos entornos de que camping camper la vida va más despacio como ahora por lo visto tenemos que ir en nuestra vida que era más despacito con lo cual estamos alejados de nuestro ambiente natural de día a día que íbamos corriendo a todas partes la comida que hace la media hora pues esto es más tranquilo los que tenéis el camión o el coche pues lo dejáis haciendo mientras conducís lo paráis conocís y cuando calcular el tiempo paráis y listo y así no podéis tiempo pero entonces yo haremos más vídeos ya con comida real cocina ya más españolizada no este tipo de comida pues que pues si alguna podemos hacer pero no es yo no veo esto comida cocina mediterránea ni mucho menos pasa pasta por supuesto se puede hacer pechugas pero yo intentaré hacer algo más más de aquí no tan americana americanizado muy mucho menos con esas salsas tan extranpóticas como veis aquí las de las de las del la del folleto pues que bueno no veo bien sin gafas pero vamos yo este tipo de salsas aquí no las suelo ver los embarcados eh pues nada chicos pues con este presentación de este horno hot logic mini a 11 voltios pues me despido hasta un próximo vídeo en este canal aún nos quedan por hacer más pruebas de este de este horno a intentar hacer tres o cuatro comidas porque no te interés por este por este horno y lo que más quiero en todo es a ver si el mes que viene ya en vez de estar aquí en el salón de casa hacemos esto ya donde hay que estar donde hay que hacerlo es en el campo en el campo cocinar generador solar generar energía tiene una campaña en fin esto hay que hacerlo en la calle no en casa pues nada chicos un saludo y me despido hasta el próximo vídeo adiós